bienvenidos a oxigen not included muy bien gente estamos en el capítulo número 22 de la serie de arbórea ciclo 541 capitulito que vamos a basarlo ahora ya en un sistema de comida porque es algo que realmente durante estos 541 capítulos mejor dicho ciclos que tenemos aquí tendría que haberlo hecho muy pero muy al principio más que nada retrasé toda la construcción del tema de la comida y esas cosas porque estaba esperando lo que era él el famoso la famosa actualización que iban a agregar justamente la zona de las cocinas el tema que bueno en la zona de la cocina terminó en esto simplemente y nada más entonces creo que es hora de construir lo que va a ser una cocina y una zona de farme o lo suficientemente buena para todo esto la zona de la cocina me parece que el mejor lugar sería construirlo en este lugar bien aquí simplemente al lado donde tenemos la cocina en realidad no no zona de la cocina como si me estoy equivocando aquí en decir zona de la cocina es la heladera tenemos que construir la heladera bien construimos una heladera creo que en este punto la verdad que una de las cosas que necesitaremos intentar además de estar produciendo todo el petróleo necesario aquí abajo que saben que estamos produciendo muchísimo petróleo y lo tenemos acá cinco toneladas de petróleo suficiente como para poder mandar un cohete de petróleo hacia el espacio bien el cohete de petróleo apenas lo mandemos lo principal que tendría que ir a buscar es este este lugar traer hizo resina y full red esto sería lo principal tenemos que traer más o menos unos 70 kilos de hizo resina que creo que me alcanzarían justo como para hacer 200 kilos de visco gel y ya con el visco gel empezar a generar puertas de agua para poder mantener la temperatura de una heladera muchísimo mejor bien entonces dos cositas una de las cosas que tenemos que hacer sí o sí es el tema de la cocina de la heladera realmente de un sistema de enfriamiento súper potente súper ultra potente que puede ser construido en esta zona aquí y aquí bien creo que más o menos lo que vamos a utilizar o la zona que vamos a utilizar para toda esta heladera va a ser todo de este lugar por lo tanto todo este lugar me parece que lo vamos a reconstruir lo vamos a colocar más que nada con bloques sin su ley y bueno y aquí vamos a empezar a construir todas las cosas que vamos a necesitar como verán aquí tenemos un poquito de absalita así que la podemos aprovechar también para intentar limpiar toda la zona como se debe por acá estoy viendo que los duplicantes se pueden colar por este lugar que creo que claro se pueden colar por este lugar no pueden volver porque no pueden usar los exotrajes pero creo que no me gustaría que se colen tampoco se están pudiendo meter por cualquier parte realmente así que voy a cancelar esto esto y esto aquí no sé cómo estamos si aquí vamos a cancelar esta zona como para que no se puedan mover por esas zonas bien el sistema de fermento que vamos a construir aquí va a ser bastante simple el capítulo vamos a intentar hacerlo lo más corto posible porque lo que estamos ya o sea en estos 22 capítulos hemos hecho 541 ciclos realmente entonces la idea es intentar hacer capítulos un poquito más cortos no pasar no adelantarnos demasiado en lo que es las construcciones porque si no la serie demoraría muy poquito además estamos haciendo casi que dos o tres construcciones al mismo tiempo simultáneamente y yo preferiría construir lo que es mejor en uno por vez bien así que vamos a centrarnos como lo hicimos también en el anterior capítulo con el sistema de petróleo también lo vamos a hacer aquí con el sistema de heladeras primero y principal hay que cerrar esta zona bien vamos a construir entonces bloque sin su led realmente esto lo estoy haciendo muy muy a ojo no es algo que lo esté haciendo por algo digamos sino que directamente lo estoy haciendo porque sí bien vamos a cerrar entonces por este lugar vamos a cerrar por esta zona vamos a cerrar también por esta parte más o menos hasta este lugar vamos a romper este bloque que tenemos aquí aquí también hay que cerrar directamente todo esto con bloque sin su ley obviamente bien aquí también cerraríamos cerramos por aquí por aquí y después bueno simplemente hay que construir cuando podamos lo que necesitamos en esta zona bien aquí también cerramos este bloque y las puertas vamos a ver cuando las construimos porque si las llegó a destruir ahora los los hatching todas esas cosas se van a ir vamos a dejar en prioridad nueve por ahora estoy dejando que los duplicantes se vayan se muevan como quieran pero la idea es que se vengan vengan por aquí y se coloquen un exotraje ahora mismo no sé hay tres exotrajes que me están faltando por esta zona así que más o menos me gustaría que los duplicantes vengan a dejar los exotrajes que faltan no se donde estarán porque no había ningún duplicante por este par por esta parte así que creo que si están faltando totalmente los exotrajes en ese lugar bien acá más o menos ya tenemos construido entonces lo que va a ser la zona fría la heladera va a estar construida en este lugar la idea sería que en un futuro la heladera tenga construida aquí puertas de viscogel donde los duplicantes puedan saltar y sacar directamente la comida de este punto o no sé reconstruir seguramente alguna zona de reserva natural para tener la heladera bien construida la idea va a ser que la heladera esté construida en este lugar y vamos a tirar todo el dióxido de carbono posible la pregunta es cómo vamos a hacer nosotros para mandar realmente el o mantener el dióxido de carbono donde nosotros lo queremos bien primero para empezar por acá tenemos un sistema para recorrer para la recolección de comida si bien aquí estamos asonando lo que es la barbecue constantemente en la mujer y creo que debería pasar para esta zona este duplicante creo que no puede pasar aunque le sacamos ahí está perfecto vamos a ver porque todavía no tengo tengo en mi mente tengo más o menos como lo pienso construir pero aún faltan aclarar un par de ideas bien la idea va a ser primero que nada romper toda esta zona que tenemos aquí aquí se está cargando el ship está pensando que quiere ese ruido que tenemos ahí bien vamos a colocar a las prioridades 9 a todo esto a medida también estamos viendo todo esto hay que ir revisando el cohete que no se rompa que no le pasa absolutamente nada hay que tener cuidado porque muchas veces las puertas mujer que tenemos aquí puede que se lleguen a romper pero no por el problema que tengamos aquí sino porque se quedan sin energía las baterías inteligentes estas y si se quedan sin energía las baterías inteligentes cuando queramos o cuando esté bajando el cohete nuevamente para regresar esto al no tener energía se abre muy lento y al abrirse muy lento se termina rompiendo directamente entonces eso hay que tener un poco de cuidado con las puertas bunkers y esa es la razón una de las razones principales por el cual las puertas bunkers se rompen por eso esto sí o sí lo tengo que mantener con energía o por lo menos construir más baterías para que tengamos más energía y evitar que se nos desgaste o no tengamos energía cuando el momento cuando cuando querramos hacer funcionar todo el sistema bueno ahora mismo están cayendo todos los meteoritos posibles y habidos y por haber pero eso no nos importa ahora mismo bien volvamos de vuelta por esta parte vamos a habilitar aquí para que puedan pasar los duplicantes entonces para que puedan pasar por esta zona vamos a construir aquí un par de escaleras porque no me pilla la escalera me cachis vamos a construir por acá un par de escaleras una por aquí otra por aquí otra aquí me parece y yo creo que con eso más o menos rompemos todo bien cerraremos por último por este lugar esto lo dejaremos tal cual está construido en esta zona aquí también vamos a reconstruir esta pared y lo único que faltaría por romper serán las puertas nada más la pregunta mía es dónde voy a hacer realmente heladera cómo la voy a hacer cómo la voy a construir cómo voy a mantener ese frío ahí constantemente lo que queremos es tener una heladera lo suficientemente buena como para que los duplicantes puedan venir sacar la comida y llevársela el tema es que si yo hago eso las heladeras que están aquí van a dejar de funcionar por lo tanto los duplicantes posiblemente dejen de pasar por aquí también esto es una reserva natural que me gusta mucho que pasen constantemente obviamente para que ganen ese puntito de reserva natural pero en cuanto yo deshabilite la reserva en sí destruya las heladeras que tengo acá y empezamos a utilizar esto realmente eso va a pasar a nada salvo obviamente que querramos construir aquí una reserva natural que ahora mismo son muchos bloques aquí ahora mismo tenemos 147 posiblemente 150 y tantos bloques la reserva natural como máximo tiene que tener 120 se podría cerrar un poquito realmente y acá intentar construir una reserva natural deberíamos hacer algunas zonas algunas algunas pequeñas modificaciones para que los pips vengan a plantar algunas plantitas por esta parte y ya pero sería aprovecharme de un glitch realmente y creo que mejor que mejor no lo vamos a hacer bien hasta aquí tenemos más o menos la estructura que disponible aquí podemos construir lo que va a ser nuestra heladera constantemente sin problemas ahora hay que ver cómo es que empezamos por dónde entramos por dónde deberíamos entrar por dónde por dónde deberíamos ir y todas esas cosas bien por un lado por un lado estoy pensando de que por ahí la parte está que tenemos aquí de los exotrajes y los ambos suites lo podríamos llegar a construir en este lugar el problema está que claro no todos podrían venir porque se tendrían que colocar los exotrajes para ir a buscar la comida entonces eso creo que no conviene mucho igual me parece que esto de los exotrajes que tengo aquí en algún momento lo vamos a eliminar y lo vamos a terminar construyendo por esta zona porque me parece que va a ser más útil tenerlo construido por ahí por aquí que por por esta zona de aquí bien a ver nos centremos necesitamos primero un sistema de enfriamiento el sistema de enfriamiento ya sabemos cómo tiene que ser construido con un termocoatuner y con un generador de turbinas que esté constantemente produciendo todo el enfriamiento del termocoatuner lo podemos construir en esta parte al lado de la cocina ya que tenemos suficiente espacio por lo tanto si iríamos a construir por aquí lo que mejor me convendría sería hacer doble doble capa para evitar que tengamos una temperatura muy alta en la zona bien entonces aquí deberían ir construidos los generados los el generador de turbinas en esta parte y acá tendríamos que ir construyendo lo que va a ser el termocoatuner para enfriar toda la zona al mismo tiempo este termocoatuner no solamente podría enfriar aquí podría mandar también un par de líquidos para que enfríe en la parte inferior aquí abajo pero al mismo tiempo creo que podemos utilizar el termo nulificador antientrópico para esto aquí abajo tengo pensado hacer en un futuro lo que van a ser plantaciones de trigo de grano de nieve y una vez que tenga las plantaciones de trigo de grano de nieve me voy a empezar a zampar todo el asteroide porque realmente lo que me impide que yo pueda romper todo el asteroide como tal son las zonas de frío la zona de frío que tengo aquí no las quiero romper justamente para no destruir esa zona de frío que nos ayuda a mantener más o menos temperaturas bastante buenas y a no calentar mucho el ambiente de la zona pero una vez que tengamos ya una zona de trigo de grano de nieve donde podamos producir constantemente todo eso vamos a empezar a romperlo de una manera muy pero muy fuerte y además vamos a empezar a conseguir también lo que es el gualframio que si no me equivoco por acá miren tenemos un montón de gualframite lo podemos transformar en tuxteno y ahí podemos bueno producir todo lo que necesitamos aquí entonces vamos a generar la heladera creo que tiene un espacio más que perfecto así que podemos destruir casi que todas las cosas que tenemos por esta parte prioridad 9 podemos aumentar aquí la calidad esta puerta la podemos destruir totalmente ya está ya está casi que creo que todo perfecto y las tuberías son las simples las que siempre construyo la que más o menos he mostrado en 200 mil millones de veces cómo se construyen cómo se hacen así que creo que eso no debería haber absolutamente ningún problema de cómo se hace cómo se construye y dónde lo tenemos que hacer bien primero que nada tendremos que tener el sistema de enfriamiento del generador de turbinas por lo tanto aquí iría lo que va a ser el generador de turbinas rom eliminamos todas estas cosas que tenemos por aquí abajo vamos a construir aquí las automatizaciones con oro también que necesitamos en este lugar que esté lo simple lo básico lo que siempre hacemos una caída de líquidos obviamente con un puente por aquí abajo no por aquí abajo no o no sí sí por aquí abajo con un líquido en este punto y la entrada de líquidos creo que la podríamos hacer por aquí realmente no hace falta no hace falta mover tanto se podría hacer tranquilamente por esa zona para no estar molestando tanto los otros bloques bien esto caería por aquí abajo y listo bien hasta aquí más o menos tenemos entonces el sistema de generador de turbinas y el sistema de enfriamiento que vamos a utilizar para la heladera ahora el tema va a ser dónde va a estar construida la heladera ahora mismo se me está ocurriendo construirla aquí arriba ahora mismo se me está ocurriendo construirla aquí arriba pero para eso tengo que construir tuberías que suban y después que bajen y acá te construir un sistema de frío bastante bueno y al mismo tiempo aquí construir un sistema de recolección de comida que lleve directamente todo hacia la parte superior el único problema que estoy viendo es eso que puede costar el tema de que demandar todos los líquidos hasta la parte superior podríamos construirla aquí realmente podríamos llegar a construir aquí el sistema de heladeras más que nada por el tema de que los duplicantes vengan a recoger los trigo de grano que van a agarrar los puntos de la reserva natural bueno para eso vamos a tener que construir aquí un muro entonces porque si vamos a hacer eso entonces me conviene de mover un bloque más esta zona bien y este bloque va a ser más que nada la vuelta yo quiero que esto no intente calentarse absolutamente para nada vamos a subir entonces bloques insulei por toda esta parte hasta aquí va a estar construida la heladera en este punto ahora mismo podemos empezar a construir todo como se debe bien y bloques insulei por toda la zona realmente quiero que estén por toda la zona para evitar traspaso de temperatura que vamos a tener seguramente muy pero muy fuertes acá ahora mismo los duplicantes incluso están teniendo no están teniendo suficiente oxígeno esto creo que lo voy a sacar incluso esto lo voy a romper para que puedan guardar todas las cosas aquí ok mckay bien vamos a construir entonces el suelo pero primero que todo hay que asegurar la comida primero que todo hay que asegurar la comida tengo que asegurar que la comida esté en un lugar medianamente bien lo mejor nos vamos a dejar ahí total esta comida creo que se puede recuperar sin problemas podemos construir aquí por ejemplo unas escaleras bueno romper esto realmente vamos a romper también el árbol tri que tenemos en este lugar y en esta parte vamos a construir más o menos algo tal que así la heladera va a estar construidas en esta parte así que se puede asegurar todo muy pero muy bien quiero ver aquí el tema del creo que acaba de llegar el cohete no 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 ya llegó hace rato tenemos aquí otro artefacto más eh tenemos una una magma lamp una lámpara de magma esta lámpara de magma es muy buena también si venimos aquí a la parte de luz bueno tampoco es que produzca mucho produce luz en su punto nomás y acá tenemos un shield generator que también nos da una buena decoración más que nada para la decoración nos viene muy pero muy bien bueno la heladera estará entonces construida más o menos por este punto vamos a hacer todo lo que haga falta para que esto esté bien construido no tengamos problema en ningún momento el tema el bendito tema va a ser el la verdadera temperatura que vamos a utilizar o las puertas que tengamos que usar también lo primero que necesitamos saber es hacer una puerta térmica totalmente térmica y además al utilizar una temperatura muy fría lo mejor y obviamente lo que vamos a utilizar va a ser etanol por lo tanto aquí adentro lo que tenemos que intentar colocar va a ser más que nada etanol los bloques o sea las tuberías vendrían por este punto y se cargarían en esta zona estas tuberías que están construidas aquí se romperían directamente y por aquí vamos a construir las tuberías de vuelta que van a venir justamente por toda esta zona a partir de aquí bien aquí tenemos que hacer un sistema de enfriamiento el sistema de enfriamiento lo podemos hacer de la siguiente manera o hacemos una heladera totalmente de aluminio con un bloque de aluminio que se encarga de enfriar todas las comidas que estén ahí adentro y generando un vacío en la zona donde los duplicantes después solamente tengan que venir subirse una escalera sacar la comida e irse eso sería todo más o menos lo que estoy pensando que deberíamos llegar a construir o podemos hacer una con dióxido de carbono el tema es que la del dióxido de carbono enfría mucho más rápido enfría al toque o sea al momento en que toca el bloque ya está frío por eso por eso no sé si me conviene hacer una u otra aunque podemos intentar vamos a intentar otra cosa gente vamos a intentar algo bastante guay va a ser una heladera un poco sí un poco de ambas un poco con dos bloques de aluminio metálico ustedes van a decir por qué construyo dos esta vez y no solamente construyo uno bien vamos a construir esto por acá vamos a generar un vacío en esta parte obviamente para después poder hacer todo lo que nosotros necesitamos acaban de investigar lo que es el cohete del petróleo así que podemos empezar a construirlo también en la parte superior esto realmente no hace falta construirlo tampoco muy cerca muy lejos ni nada pero por el momento lo vamos a dejar ahí porque quiero que produzcan más que nada acero además estamos gastando acero en este lugar con el termocoatuner así que te hace un gasto un poquito un poquito grande por parte de nuestra parte directamente bien por aquí tenemos también el uso de un termocoatuner y por acá tenemos el uso de todas las ok mackay de todas las cosas estas aquí no puedo construir lo que va a ser un transformador y aquí tampoco uy 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 esto no me está gustando mucho eh porque necesitaría tener un transformador construido en este lugar creo que me va a convenir mover esto un bloque más a esta zona así puedo construir aquí lo que es un transformador más y podemos darle de alimentación a lo que es el sistema de aquí arriba bien veo que hay un par de tuberías que parece que no pueden llegar a construir los duplicantes pero eso no es ningún problema por ejemplo vamos a romper aquí me cacho y están rompiendo las tuberías también y yo creo que con una escalera en este punto ya lo pueden terminar por aquí abajo vamos a tirar lo que es un poco de agua salada salmuera o cualquier cosa bien y por aquí simplemente vamos a construir lo que va a ser una caída de un chute directamente lo vamos a construir en la parte superior ojo eh esto tiene que ser justo en la parte superior aquí vamos a construir rails de aluminio que van a pasar por esta parte para que el sistema se enfríe en todo el paseo este o sea vamos a recolectar la comida de aquí de manera automática y la comida de manera automática va a subir por algún lugar y va a llegar hasta esta zona y aquí más o menos yo calculo que al pasar por estos dos bloques se va a enfriar un poco en caso de que eso no pase podríamos llegar a ampliar un poco más podría llegar a construir aquí más bloques de aluminio y entonces intentar agrandar esta zona y al pasar la comida por los bloques de aluminio se enfríe de manera un poquito más rápida bien en cuanto al tema de la... bueno esto no lo vamos a construir todavía vamos a esperar a construir todas las cosas que necesitamos por esa zona vamos a construir también por aquí lo que va a ser un bloque nada más y por aquí vamos a dejar un emptier ok ok bien no veo que los duplicantes tengan problemas por ahora el tema va a ser hacer el vacío generar el vacío nada más eso va a ser un tema serio porque generar el vacío aquí va a ser jodido lo podría llegar a sacar con un sistema de mini pump solamente no tengo investigado los mini pump ok vamos a investigar los mini pump para que los duplicantes puedan tenerlo listo creo que están aquí perfecto aquí vamos a tirar una gota de etanol seguramente vamos a buscar etanol prioridad 9 enable autobottle todo el etanol va a caer a la parte inferior aquí vamos a tener casi los líquidos vamos a tirar primero que todo me parece que tengo más brine así que vamos a tirar brine enable autobottle prioridad 9 pumba pumba listo aquí quiero ver si ya están tirando algo de etanol porque seguramente van a venir a tirarlo enseguida vamos a cancelar los duplicantes y hasta se me está ocurriendo empezar a construir doble pared aquí para que están para que esto no interfiera en el traspaso de temperaturas ok ahí tenemos los líquidos perfectos quiero ver una cosa que me parece que estamos teniendo un pequeño problema o no si no estamos teniendo líquido aquí perfecto bien 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 tengo que empezar a cargar estos líquidos hacia esta zona también bueno acá tengo mucho líquido así que vamos a pasar así voy a romper esto ahora mismo está durmiente el el geyser ok no importa no importa eso no hay ningún problema bien bueno me despisté dos segundos gente me despisté dos segundos y me tiraron de todo como puede ser que me despiste solamente dos segundos y de repente venga y ya esté todo todo tirado por todas partes me despisté solamente dos segundos bien la idea va a ser construir aquí dos bloques bloque aquí también aquí arriba y cerrar esta parte directamente esto también lo limpiamos esta parte de aquí abajo también hay que limpiarla totalmente estoy viendo que solamente creo que pueden llegar a esta comida nada más tenemos much free si tenemos mucha much free así que no habría problema ya creo que con eso podemos romper tranquilamente este bloque y podemos también romper este bloque de aquí ponemos prioridad nueve quiero que construyan esto esto es lo principal este bloquecito de aquí lo tienen que construir no no miras que no pueden pero porque no pueden vamos a romper este construyan este please ahí está y ahora rompan este y acá simplemente unas escaleras ahora que lo pienso podría bueno no si está bien construido así mejor pensé que lo podríamos haber construido por aquí al revés también se podría llegar a construir al revés pero el tema es que claro si vienen al revés los duplicantes vienen por acá se bajan sacan la comida aquí vienen aquí no pasan por la reserva natural la idea es que pasen por la reserva natural por eso la estamos construyendo de esa manera bien una vez que ya tenemos todo esto listo podemos romper entonces por esta parte y yo imagino que podemos también construir el chute aquí arriba o es un rachiable un rachiable ¿no? ok entonces lo vamos a construir por aquí y esto calculo que va a ser un rachiable no ehhh what? o sea pueden ir a destruirlo pero no pueden venir a construirlo quien nos entiende a los duplis a ver si hay cosas que me impresionan eh ehhh bueno falta solamente construir el raid en la parte inferior y nada más y bueno esto simplemente más que construirlo como tal hay que hacer todo un pasaje para que podamos recolectar todos los líquidos ok por acá tenemos una cantidad de agua de 200 kilos me parece que es más que suficiente vamos a empezar a tirar agua peum 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 y listo no tengo agua tampoco así que vamos a tener que esperar hasta que se pueda producir una buena cantidad vamos a romper por aquí este bloquecito para que puedan llegar a la parte de abajo donde tenemos los refrigeradores que estoy viendo que imagino que está refrigerado y en atmósfera estéril ok ehhh ¿me va a liar algo esto? creo que no ¿no? no, no no, no va a liar nada bien vamos a limpiar primero que todo necesito que termine de construir las tuberías que tenemos en esta zona y ahí estamos bien por lo menos la primera parte ya está hecha encima tenemos acá una buena cantidad de etanol para poder empezar a recolectar el etanol de ese lugar mmmm si vamos a recolectarlo directamente por aquí creo que los duplicantes pueden llegar sin problemas vamos a romper por acá vamos a construir una escalera más en este punto vamos a excavar esta parte vamos a tirar un par de tuberías que vengan directamente por aquí algo tal que así bastante simple bip 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 ehhh que suban hasta aquí colocamos esto listo aquí podemos romper tranquilamente todos estos bloques acá hay cables conductores hay cables de todo así que hay que romperlos uno por uno esto lo vamos a unir directamente con esta zona y como acá veo que tenemos cables conductores lo mejor es hacer unir directamente con esta zona algo tal que así bien uy así no lo vamos a unir directamente con la parte superior entonces haríamos algo tal que así y acá colocamos un puente simplemente todos los cables conductores que están en la parte inferior en esta zona lo vamos a romper porque no los quiero tener conectados a lo que vamos a construir por este lugar bien aquí tendremos que construir el otro transformador directamente espero no quedarme sin energía en algún momento en este lugar realmente me gustaría no quedarme nunca sin energía por acá creo que podemos llegar a construir algo así que se conecte por esta zona aquí tenemos una generación de energía un poquito floja realmente mmmlll un poquito muy floja realmente este generador este si este generador turbina no tendría ni idea dónde lo vamos a mandar la generación de energía que tenemos con el generador está conectado a la parte superior y esto al mismo tiempo están conectados con otras cosas y no valdría la pena conectarlo con este sistema porque me parece que no estaremos generando energía como suficiente así que me parece que conectarlo directamente así estaría bien ok ya una vez conectado toda esta zona a casi le vamos a darle un poquito de energía como se debe por aquí después lo vamos a romper sin problemas una pequeña automatización para no no liarla demasiado que después también se va a romper sin problemas y bueno esto simplemente todo prioridad 9 para que los duplicantes terminen de construir rápidamente incluso los cables creo que estarían bien colocados perfecto bien ahora solamente tengo que esperar hasta que tengamos el agua suficiente y el agua totalmente limpia para que tengo veo que tenemos más o menos unos trescientos tres mil kilos así que viene espectacular podría creo que miren saben que en vez de tirar salmuela quiero ver qué temperaturas manejamos aquí brine en vez de tirar brine podemos tirar agua salada va a ser muy caliente el agua salada pero no importa al fin y al cabo va a ser agua salada y creo que va a venir muy bien esperemos que esto que estoy construyendo aquí funcione realmente recordemos que aquí en esta parte van van construidas unas escaleras de plástico en toda esta zona para que los duplicantes puedan pasar sin problema después en un futuro al fin y al cabo en la base se está delimitando en este centro que lo vamos a ir modificando poco a poco a medida que vayamos construyendo todas las cosas que tenemos aquí por ejemplo lo que tenemos aquí como heladera calculo que esto no se va a romper nunca igual aquí también lo que son estas granjitas y esto que tenemos aquí no se van a terminar rompiendo nunca lo que sí veo que aquí por ejemplo tenemos un poco de espacio quiero ver temperaturas un segundo por aquí tenemos un gran espacio que lo podemos llegar a utilizar en algún momento para algo eso sí 200 y 200 kilos realmente acá creo que podemos tirar toda el agua salada todo el agua todo el brine que necesitamos más o menos hasta que hasta que sea lo necesario después lo romperíamos y ya está voy a esperar hasta que se llene más o menos unos 800 kilos o una buena cantidad de kilos para que se lo lleven aquí en teoría tenemos un vacío ya construyeron también aquí abajo las todas las cosas como necesitamos por aquí los pib no pueden pasar esto me lo voy a llevar también ya no hace falta tenerlo aquí también veo un par de rocas y niñas tierra de ir hay cositas aquí están como bloqueando un poco el camino bien para terminar el tema de la heladera entonces hay que hacer un sistema de recolección por ahora la recolección va a ser directa no voy a hacer mucho quilombo con la recolección de comida simplemente sabemos que los sweeper agarran la comida y la colocan en esta zona y después simplemente la recolectan por estoy viendo más o menos el punto central que sería más o menos este lugar me parece así que en este punto podemos construir lo que va a ser un conveyor un conveyor loader que sería donde vamos a recolectar la comida en sí o lo podríamos construir realmente aquí ya que este punto llega este punto y este punto y aquí también llega el otro el otro shipper esto lo conectaremos con este lugar y listo bien ahora la comida por dónde pasa la comida va a venir por este lugar esto lo vamos a tener que hacer con iron por ahora vamos a tener que hacerlo con este material porque es lo que hay esto vendría por este punto bajaría por toda esta zona y quiero ver más o menos en qué punto sería el correcto vendría por aquí bien y yo como dije esto me parece que va a ser un sistema totalmente cerrado entonces lo que podemos construir directamente el conveyor y además recuerden que esto va a ser un sistema frío muy frío porque va a estar haciendo también un sistema medianamente en este lugar así que van a pasar directamente por aquí y se va a conectar en esta zona y acá va a subir para la parte superior se va a calentar un poco aquí se va a calentar un poco aquí 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 pero ya quiero ver cuánto si es que realmente desciende de temperatura al llegar el bloque este que tenemos en esta zona o no que puede ser que no descienda absolutamente nada bien este bloque tiene que estar construido de aluminio que ahora que lo estoy viendo ok perfecto cancelamos esa parte cuánta agua tenemos aquí ya unos 500 kilos bueno me gusta me gusta tenemos una buena cantidad de quiero ver aquí cuánto generamos de acero bien tenemos 235 de lime ojo tenemos muchísimo line y eso posiblemente se deba también a lo al crecimiento de los pocket shell y también a la muerte que están van a ir teniendo poco a poco ya cuando los pocket shell son viejitos me parece que lo mejor sería ya eliminarlos incluso el porque el que tenemos aquí que es bueno este tiene 62 a este no lo debería eliminar pero a esto más o menos que están aquí por lo menos a todos los que son grandes creo que los podría eliminar y producir porque porque el line directamente vamos a generar aquí un poquito más de iron vamos en prioridad 8 que generen unos 1000 kilos así podemos generar cuando 1000 kilos no más de 1000 kilos vamos a ser unos 20 kilos unas dos toneladas de iron bien y acá estaríamos tirando entonces las últimas tandas de agua salada voy a esperar a que esto se más o menos se disipe tendríamos todo esto listo prioridad 9 rompemos aquí a todo esto estoy viendo que no estamos teniendo producción de comida estoy viendo que no estamos teniendo producción de comida aquí voy a poner omeleta full y que lo posible que vengan a sazonar también el omelé tenemos muchos huevos de dreco de glossy dreco de todo creo que por ejemplo acá podría pedirle que vengan a romper 10 huevitos de glossy dreco que hay muchos realmente tenemos un montón de glossy drecos en la zona vamos a llevarnos aquí tenemos 6 de 8 ok vamos a llevarnos entonces estos y estos ahora están continuando todo perfectamente esto ya estaría listo también vamos a romper aquí prioridad 9 que termine de romper este bloquecito y acá bueno ya que empiecen a cerrar toda la zona y ya con eso lo tendríamos todo perfecto me gustaría aquí que se acumule mucho dióxido de carbono así para cuando pasan los materiales se puede enfriar muchísimo mejor ahi vamos sacando todo perfecto y ya tenemos listo para el generador de turbinas para que se construya por acá estoy viendo que solamente falta iron acá falta una escalera para que construyan la tubería que va para arriba y creo que en cuanto al tema de etanol todavía no están conectados o sea está conectado pero todavía no está circulando bien entonces vamos a colocarlo para que empieza a circular quiero ver más o menos cómo va a ir todo el viaje del etanol que va a tener por ahora va a pasar solamente creo que hasta aquí como mucho ojo no quiero que esto funcione lo voy a poner por arriba de 73 quiero quiero que primero todo el etanol ingrese quiero ver aquí las temperaturas también a la que tenemos 29 grados se está calentando poco a poco porque se calienta no sé calculo que es porque el etanol está caliente no le está en 17 grados las tuberías como las hice de radiante no de aluminio sí y aquí también creo que las hice radiante de aluminio 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 todo aluminio aunque ahora que lo pienso si lo hago de término cuánto tiene esto de propiedad 444 mil bueno en cuanto a tuberías radiantes digamos que tiene 30 mil creo que eso no va a ser un realmente un impedimento pero en cuanto a rails como estamos aquí los rails de termio tienen 220 y estos tienen 20.000 bueno aquí si tendríamos una diferencia fuerte estos podríamos llegar a reemplazarlos en un futuro de termio por ahora no tenemos termio pero si yo veo que acá más o menos la temperatura funciona lo podríamos llegar a reemplazar de termio y como dije creo que hasta podemos llegar a agrandar un poquito más la zona esta ok creo que ya tenemos casi que todo listo ya construyeron también las tuberías como se debe ahora mismo está circulando todo el etanol yo creo que más o menos hasta ahí estamos incluso creo que saque de más esto lo apagó y listo rompemos el puente que carga la zona y acá vamos a descender la temperatura hasta más o menos unos menos 30 grados para empezar aquí creo que podemos cerrar todas las zonas sin problemas o sea aquí creo que puedo llegar a construir si podemos llegar a construir esto primero vamos a cerrar aquí y después vamos a cerrar en este lugar quiero ver más o menos la temperatura a la cual estamos manteniendo este lugar el etanol está en 7 grados perfecto pero aquí lo principal esto es lo que quiero que se enfríe por eso estoy mandando que sea la prioridad que la circulación de los líquidos sea en esta zona ok mckay 6 grados bien vamos a esperar entonces un toque ahora mismo estamos generando mush free omelette también voy a pedir a los duplicantes que no consuman el omelette ni el omelette ni la barbecue solamente consuman mush free y todo lo demás y ahora sí por ejemplo vamos a cancelar aquí lo que es el guardado de omelette y de carne oh ya guardaron aquí omelette y carne encima le voy a pedir que la vengan a guardar aquí omelette y carne toiles ok hay algún duplicante que está encerrado en algún lugar que no sé dónde ostras están están todos metidos aquí no sé realmente a ver no sé qué decir no sé qué hacían aquí no sé qué hacen aquí los duplicantes para empezar y no sé por qué no se pueden ir porque porque este duplicante por ejemplo porque render no puede venir por acá pasar por esta puerta pasar por aquí no pueden pasar aquí ostras no pueden pasar a les bloquee la puerta porque me calentaba en este lugar cuando abría esta puerta y habría vapor aquí en circulado ese vapor igual acá mejor le voy a colocar como para que puedan pasar de aquí para aquí pero que no puedan pasar de aquí para allá digamos polines pero que no se meen ok temperaturas 0 grados después vamos a ir pensando en un sistema un poquito mejor más eficiente de todo esto e incluso tengo que decir que esto que es una heladera un sistema de cocinas aquí se podría llegar a ampliar en esta zona también aquí tenemos un espacio grande que no sabemos que podemos llegar a construir vamos a cerrar esta zona me les ha gustado que tengamos más que nada mucho dióxido de carbono por aquí pero bueno no hay tanto ya bueno aquí ya se enfría un montón la temperatura y por aquí estamos circulación de circular etanol a menos 10 grados por aquí también por suerte este etanol a menos 10 grados lo que sea que tengamos de grados no se va a dispersar o la idea sería que no se disperse ya tenemos menos 13 bien acá tenemos una cantidad de barbecue y de omelette bastante pero bastante grande tienen bastantes gérmenes también así que eso me no me gusta mucho que digamos vamos a colocar acá prioridad 8 y acá vamos a empezar a colocar bueno en realidad me gustaría colocar prioridad 9 aquí para que empiecen a sazonar todo pasa que si llego a colocar aquí para que empiecen a sazonar las comidas no van a llegar a colocar las cosas en el conveyor salvo que construya un super en este punto y aquí puede recolectar las cosas de este lugar y de este lugar acá hay frossbun bien cada de culo que guardó también el omelette que estaba sí que tiene especias perfecto tiene un 0% de pérdida ok me gusta al final aquí estoy llenando de shippers pero después después vamos a terminar rompiendo realmente la mayor la gran mayoría ok ok mackey perfecto bien ahora hoy esto sí que es un problema claro porque me doy cuenta de que aquí tenemos aquí tenemos una comida que no me gustaría en qué pasa si yo coloco aquí como para que los duplicantes se lleven toda la comida directamente aquí van a meter todo el omelette todo directamente todo lo van a guardar en esta zona entonces las comidas aunque estén o no sazonadas se las van a llevar igual entonces realmente el sazonamiento como que tendrían que venir los duplicantes recolectar de aquí la comida venir para aquí abajo y sazonarla nuevamente salvo que haga un sistema aparte o que por ejemplo este que va a sacar este que está sacando la comida del heladero está colocando por aquí no se puede no porque tendría que ser este que recolecte la comida las cosas que están en esta parte salvo que solamente utilice dos space grinder para que al fin y al cabo a todos le estoy colocando sal y milkwood para que generen debería colocar solamente uno y ya está claro es que solamente si coloco uno no puede ser eh puede ser vamos a probar vamos a hacer aquí una pequeña prueba vamos a construir aquí otro con visual rail y aquí vamos a construir otro cable más este de aquí creo que no vale la pena es inútil a ver no no es inútil este por lo menos puede sacar la comida de la heladera o a ver no creo que no es inútil porque aquí estos guardarían lo que es toda la comida todo lo que es la mush free lo van a colocar aquí así que vamos a colocar edible mush free prioridad 9 también lo que es tofu y lifelove toda esa comida va a parar aquí sí o sí con prioridad 9 incluso vamos a romper esto para que puedan para que podamos tener un poco de agua la otra comida que es el omelette y esas cosas lo va a agarrar este shipper y lo va a guardar aquí entonces este shipper de aquí lo va a recolectar y lo va a poner aquí o aquí o aquí cuando este esté listo claro este no llega ese es el único problema que este con veces shipper se chupa todo directamente y no deja que este otro shipper llegue tranquilamente yo creo que si muevo este un bloque más vamos a romper este vamos a romper este también y este también aquí voy a construir la otra heladera entonces este shipper cuando tire la comida sazonada que vamos a tener aquí ya sea omelette o carne lo va a guardar en esta heladera con prioridad 8 vamos a poner space food only vamos a colocar barbecue y omelette y frostbund prioridad 8 acá habilitamos también para la frostbund no sé por qué tiraron la milwood esto lo vamos a romper porque este es el que no hace falta por lo que estoy viendo aquí están guardando las cosas que tienen especias porque vamos a poner prioridad 7 ahí estamos entonces este saca todas las comidas que no tienen especias que tienen especias y las coloca aquí y aquí tendríamos todo lo que tiene especias sí o sí perfecto bien y acá obviamente ahora sí colocamos edible y ponemos barbecue, frostbund y omelette y esto tiene prioridad 8 así que nosotros le ponemos prioridad 9 y ahora entonces coloca toda la comida en teoría que está sazonada ya entonces todo esto vendría por aquí y se movería qué temperatura tienen 26, 27 ok, no creo que haya un intercambio de temperaturas muy fuerte aquí tienen un grado 1, 1.3, un grado a ver no, no tienen absolutamente casi que nada de cambio de temperatura igualmente cuando llegan aquí sí, aquí ya empiezan a cambiar un poquito por lo menos la temperatura ya que tienen menos 34 grados en el suelo ya se empiezan a intercambiar un poquito creo que aquí lo que me faltaría como para construir sería simplemente un tenshive no, pero este tenshive va a provocar que se intercambie de temperaturas también con este bloque creo que no hace falta el tenshive en sí están llevando la frostbund, calculo que para comer perfecto, bien y ahora sí, ya tenemos un sistema de comidas muchísimo pero muchísimo mejor si bien el tofu que tenemos en esta parte no está totalmente frío con el tiempo van a empezar a enfriarse aquí me acaba de caer el lifelof que tiene menos 9, menos 10 y miren como desciende la temperatura, buenísimo desciende muy rápido la temperatura y acá bueno, ya el sistema de heladeras estaría perfectamente construido lástima que tuve que romper un space grinder, nada más como mucho podríamos intentar utilizar un space grinder más en este punto y aquí ya lo tendrían que venir a dejar los duplicantes de manera automática porque el shipper no lo dejaría donde le vamos a colocar maquinaria y yo creo que con eso más o menos estaríamos acá por lo menos generamos una buena cantidad de todo quiero ver el tema de comidas roca sedimentaria tenemos la roca sedimentaria creo que, a ver bueno tenemos 507 mil toneladas 507 toneladas de de roca sedimentaria por el momento vamos a colocarla aquí por ejemplo maquinaria barbecue esto y frostboom el tema es que creo que no tengo me faltan las semillas sí, me faltan las semillas así que por el momento no lo vamos a colocar pero en teoría creo que estaría ya pasando todo para la parte superior acá tenemos leafloaf a 1700 kilocalorías ok aquí voy a hacer algo bastante simple tenemos un poco de nosh beam y pincha pepper pincha pepper nut vamos a quitar por ejemplo todas las cosas que tenemos aquí vamos a quitar también todas las cosas que tenemos aquí salvo esto aunque la nosh beam tampoco me gustaría no, es que nada estas heladeras tienen que pasar a morir directamente así que las tengo que intentar romper o sacar de aquí de alguna manera la comida que, bueno las tabletas curativas hasta si me sirven acá pero todo lo demás no a ver, como vamos a hacer esto porque la mush free la tengo asignada para que la vengan a dejar solamente y solamente aquí creo que la vamos a dejar acá mush free entonces los duplicantes creo que deberían venir a dejar la comida en este punto toda la comida que tenemos aquí y la barbecue y todas esas cosas que saquen ostras, no me la contes sí, se van a volver locos los duplicantes se van a volver locos porque van a empezar a ir a dejar, sacar, dejar, sacar, dejar, sacar constantemente me cachis claro, yo las heladeras las utilizo para mover los recursos estaría bueno colocar como para que no lo utilicen los duplicantes porque ahí ya me caga todo el sistema salvo no, no, salvo nada podría construir aquí una heladera pero no me conviene construir una heladera ahí jamás por el momento el sistema funciona bien, no funciona como me gustaría que funcione porque me parece que lo mejor sería directamente romper toda esta zona de aquí y reconstruirla de vuelta, la verdad creo que lo mejor va a ser destruir todo esto y reconstruirlo de nuevo, no? para hacerlo más simple porque hay mucho sazonamiento, hay muchas heladeras, muchas cosas realmente vamos a romper todo prioridad 9 y lo vamos a reconstruir rápidamente, pero rápido, rápido, todo rápido estoy viendo que hay que, acá hay un par de, un par de líos quiero simplificar todo lo que tenemos aquí de una manera un poco más rápida todo bien, primero y principal necesitamos cocinar con la parrilla eléctrica así que la parrilla eléctrica va a ir construida aquí sí o sí necesitamos una micro muncher para poder hacer las gachas y las gachas fritas se van a colocar en esta zona bien, esto al mismo tiempo sí o sí tiene que estar sazonado así que por lo tanto todo lo que se cocine va a empezar a pasar de aquí, aquí, aquí y aquí y como último vamos a tener el sazonado a ver, a ver, a ver, si esto no me equivoco esto lo podríamos construir en este punto para que el shipper final que tengamos en este lugar recolecte la comida que está aquí sazonada no, 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 no recolecte las gachas fritas y la comida sazonada en este punto y las coloque en un conveyor que lo vamos a construir por aquí mientras que en la parte de aquí vamos a colocar, por ejemplo, esto donde vamos a tener un shipper que se va a encargar de bueno, de meter todas las cosas que estén cocinándose yo creo que con una parrilla y una sola cosa de todo estamos quiero ver una cosa aquí podríamos llegar a, esto podría cancelarlo, por ejemplo construir un bloque más al lado para construir aquí un poquito más de decoración esto es un poco más decoración que otra cosa, porque no quiero que quede todo mejor y aquí sí, aquí no puedo construir nada de decoración porque esto da el punto justo en esta zona a ver, o sí podría construirlo aquí puedo construirlo aquí, esto cancelarlo en este punto construir el coso del sazonado en este lugar y un punto de decoración aquí bien, entonces, todas las cosas que tengamos para cocinar la van a colocar en este lugar aquí voy a construir un estorbin donde vamos a dejar tierra para que puedan cocinar en todas las gachas y este, bueno, va a recolectar aquí todas las cosas todas las cosas por esta parte y la va a colocar aquí y ponemos simplemente edible todo el tema el tema es que creo que a esto le puedo colocar prioridad 9 prioridad esto lo hacemos para que hagan mushbar, leafloaf, tofu y a esto le puedo colocar esto omelette barbecue frostbun y ya está, ¿no? esto lo colocaremos con prioridad 8 o 7, por ejemplo para que vengan a hacer la barbecue, la frostbun y el omelette igual no hace falta tampoco que sí o sí lo tengan que hacer prioridad 7 y a esto le ponemos prioridad 8 y ya a todo esto le colocamos energía quiero ver qué tal en un futuro vamos a tener que agregar un horno así que cuando agreguemos el horno lo que vamos a hacer es romper tanto el metal block de aquí como este y este storming y construyamos el horno, no sé en una parte central total ya estamos generando un poco de gas natural aquí abajo bueno un poco, ya tenemos bastante gas natural aquí abajo así que ya podemos llegar seguramente a construir un horno en cuanto tengamos suficiente creo que aquí lo podríamos tener el la reserva de gas natural en un futuro bien, quiero ver si esto funciona ¿qué falta aquí? falta construir el refrigerador bien, el refrigerador lo podemos construir en cualquier parte porque no va a ser funcional porque si construyo un refrigerador los duplicantes se van a venir a utilizarlo y la verdad es que la idea es que no sea funcional ya estamos entonces tenemos aquí lo que son el omelette, todas las cosas bla 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 ponemos acá edible y prioridad 9 pero le faltan los conveyor rail ¿no? sí, ok vamos a construirlo por acá esto también lo podemos romper creo que sin problema prioridad 9, prioridad 9, prioridad 9 y ahora recolectaría entonces toda la musfree y la colocaría por aquí esto lo vamos a colocar prioridad 9 y esto prioridad 8 realmente no hace falta que estén sazonadas las cosas ¿eh? en teoría en teoría no hace falta que estén sazonadas las cosas pero se podría llegar a construir una segunda zona de sazonamiento en este lugar para que sea mucho mejor porque por ejemplo ahí si lo detecta que tiene que sazonar lo termina de sazonar pero el otro por ejemplo no lo detectó entonces directamente ya se lo llevó a cuenca ya se lo sacó y ya se lo llevó podría construir aquí un space grinder más vamos a construir dos a ver qué pasa por esto me está llamando un poco la atención ¿eh? ponemos copy settings pound y pound ok deja más o menos todas las cosas listas salió el trigo del grano de nieve perfecto lo deja ahí ahí lo deja el otro perfecto perfecto mientras hay espacio los duplicantes o mejor dicho el shipper va a dejar aquí lo que es tanto la carne el frostbund lo que tengan que sazonar en esta zona si no hay espacio todo va directamente al convention loader y bueno toda la comida que tenemos va a parar a la parte superior y nada ya que tenemos un montón de comida para que los duplicantes puedan comer sin problemas quedan 46.000 kilocalorías de omelette 36.000 de mousse fill lechuga todo y ahora sí ya todo no tiene ni si creo que ni siquiera tiene gérmenes porque los gérmenes mueren o no no quedan ahí en standby los gérmenes bueno hay que intentar ver de destruir los gérmenes en algún momento también ¿eh? pero yo creo que más o menos con esto la zona de la de la de la cocina quedaría perfectísima no perfecta 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 pero por lo menos ya estamos medianamente bien entonces me parece que esto ya funciona esto creo que lo podríamos llegar a mover un poquito más por esta parte o no sé después cuando tengamos que construir el horno no sé seguramente esto voy a tener que moverle un bloque más en la parte externa para el horno y esas cosas pero bueno la cosa es que pudimos construir el sistema de enfriamiento tenemos el sistema de heladera aquí enfriéndose a temperaturas súper súper bajas y esto creo que ya funciona perfectamente bien esto creo que tiene medicinas ¿no? esto lo vamos a romper vamos a construir por acá esto no hace falta tenerlo más o menos con estos bloques o sea puedo acá construir tranquilamente bloques normales por aquí también bloques normales y por aquí también bloques normales esto sí lo quiero sacar de este lugar quiero que cierren aquí abajo se van a encerrar ellos también perfecto salgan de aquí por el amor de todos los dioses no entiendo que hacen aquí adentro ahí en esta no entiendo que hacen aquí realmente eh falta que alguien venga a construir esto viene meke que está a tomar por viento el duplicante más lejos de todos viene ok listo y acá teníamos entonces el sistema de heladera los duplicantes simplemente van a pasar todo el tiempo por la reserva natural por lo tanto van a ganar los puntos de reserva natural y bueno van a sacar toda la comida que tengamos en esta zona comida que de paso está a una temperatura muy pero muy buena ahora mismo esto se está pudriendo un poquito 3% por ciclo pero hasta que descienda la temperatura ya no va a dejar de pudrirse tiene menos 5 grados si desciende a por lo menos menos 18 entra en periodo de stand-by lo mejor sería que todo lo sazonemos todo lo que exista lo podamos sazonar pero bueno eso no sucede y por lo que estoy viendo este sweeper justo a este omelette no llega a agarrarlo ponemos aquí bueno ya habilitamos para que puedan consumir todo y yo creo que con esto estaríamos voy a deshabilitar para que no consuman la lechuga pero todo lo demás creo que ya estaríamos bien ahora sí tenemos que empezar a consumir o mejor dicho a producir comidas mejores porque ya tenemos una heladera suficientemente buena como para que podamos almacenar toda la comida y no se pudra absolutamente nunca yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capitulito del día de hoy estamos en siglo 551 realmente fue bastante lioso el tener que construirlo poco a poco todas las cosas como se vieron pero bueno ustedes incluso ustedes pudieron ver cómo se construye cómo se hace todo lo que se tiene que hacer vamos a romper aquí los remanentes que tengan que quedan de la construcción que son por ejemplo los cables que están aquí y las tuberías que tenemos en esta parte las tuberías no se rompen normalmente o sea las tuberías lo mejor es directamente una vez que esté roto esto que tenemos a esta parte construir aquí lo que va a ser un vent para que caigan todos los líquidos sin problemas así acá simplemente prioridad 9 por aquí prioridad 9 por acá y ya con esto los duplicantes romperían todos sin problemas ellos solos la producción de acero está bastante buena tenemos 400 kilos de lime falta carbón refinado me cachis falta carbón refinado pensaba que faltaba bueno también debe haber faltado en algún momento acero iron hierro bien aquí voy a hacer 3000 toneladas de de carbón refinado acá construyen el leaking vent que lo van a lo van a lo van a construir por partes por lo que veo que va renderot renderot creo que es excavador ¿no? pero van a estar ayudando en lo que es la construcción y acá perfecto tenemos ya la limpieza o la caída de todos los líquidos y bueno esto simplemente lo rompemos por acá rompemos aquí rompemos la automatización también que construimos y listo con esto y un bizcocho tenemos todo perfectamente listo el sistema de envíos automáticos de comida el sistema de heladeras en la parte superior donde tenemos que van a pasar por la reserva natural y todo perfectamente listo con la cocina y acá una zona que en un futuro no sé creo que va a ser la reserva de gas natural que vamos a construir y el sistema de temperaturas que tenemos en el generador de turbinas por lo que veo está también muy pero muy bueno en fin lo dejamos hasta aquí no más gente espero que les haya gustado mucho como siempre digo por favor dejen un buen like haz un comentario en la parte de abajo que ayuda muchísimo para que youtube publiciten los videos en toda la comunidad si es la primera vez que ven uno de mis videos suscríbanse y nada siganme por Twitch que estamos jugando en directo todos los lunes miércoles y viernes y en Discord que tenemos la comunidad de Occident Not Included también con otras comunidades de muchos otros juegos más que también me gustaría muchísimo que me pudieran apoyar en fin hasta aquí no más llegamos les favoritos suscríbanse nos vemos en un próximo video directo lo que sea no se olviden hacer deporte porque nos hace muy pero muy bien a la salud y nada más mmm bye 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 bye